Hola amigos, como productora general y ejecutiva del proyecto de la mano de Dios de Amapolas Blancas Productions, una compañía pequeña al sur de la Florida, que su objetivo es desarrollar proyectos de arte para la comunidad, me veo obligada a pedirle a la comunidad de TikTok, Instagram, Facebook, que nos apoyen en el desarrollo de este proyecto. Debido a que he pedido ayuda a diferentes lugares, he hablado con diferentes personalidades, y les ha sido imposible podernos ayudar. Ya no sé qué más hacer, quisiera pedirle a la comunidad que nos apoyaran con el GoFundMe que nosotros tenemos creado para poder hacer la vida de Saúl Manuel, un cantautor cubano nacido en los sitios, uno de los barrios más peligrosos de La Habana. Saúl Manuel es uno de los cantantes más conocidos y populares al sur de la Florida, con las canciones Cuba pa' la calle, Cuba levántate, Cuba sálvate. Le ha dedicado sus canciones a su pueblo, y yo creo que su pueblo le gustaría conocer su historia. Sería muy bonito resaltar a todos esos artistas, a todos esos cantantes que sí apoyan, que sí están identificados con el dolor de su pueblo. En estos momentos es muy difícil para nosotros, porque hay muchas plataformas que no apoyan estas denuncias. Somos una minoría que muchos ignoran y no les interesa, porque no es comercial, porque no da dinero. Y entonces las denuncias no se pueden hacer porque no hay apoyo. Y este realmente es el objetivo de Amapolas Blancas Productions, poder denunciar porque nos importa la realidad que hoy están viviendo muchos niños en Cuba, y nos tiene que importar y tenemos que luchar por poder contarlas. Y esta historia habla sobre eso. Les pido desde mi más profundo respeto, el apoyo de toda la comunidad para poder hacer esta bella historia cristiana. Aquí hay un GoFundMe, que yo les voy a dejar el link para que los que puedan, un dólar, no tienes que dar más, solo un dólar. Creo que es más que suficiente. Somos muchos, y yo sé que lo podemos lograr. Si ustedes nos ayudan a contar la historia de Saúl Manuel, estoy segura que estarán ayudando a contar la historia de muchos de ustedes. Hoy, este mensaje que encierra este film, es un mensaje de paz para muchos niños que hoy viven en Cuba, que también pudieran salvarse de la mano de Dios. Bendiciones y gracias por el apoyo. Gracias de corazón. Compartan, compartan este video para que más personas sepan la necesidad tan grande que tenemos de que sean ustedes los que nos ayuden para poder hacer esta película. Muchas gracias.